Qué maravilla que ya hemos llegado hasta esta segunda parte de nuestro curso y hoy vamos a hablar de algo muy muy especial que tiene que ver con tu negocio. Cuando nosotros comenzamos nuestro negocio, la verdad, queremos siempre que sea exitoso, que prospere, que tenga mucha prosperidad, que sea efectivo, que nos dé dinero, en fin, que produzca muchísimo para nosotros. Pero muchas veces lo que tenemos que hacer es tratar de evaluarlo para saber si estamos en el negocio correcto. Y esto es lo que vamos a revisar con este documento maravilloso que se llama el plan de negocio. Ahora, el plan de negocio nos permite juzgar nuestro propio negocio. A veces cuando nosotros describimos el plan de negocio, lo que podemos hacer es ver y entender que nuestro negocio tiene sentido, que nuestro negocio sí suena bien y que podemos comunicarlo de una buena manera. Cuando nosotros hacemos esta evaluación de nuestro negocio, lo que podemos entender es un negocio que funciona, es un negocio que es rentable, es un negocio que es factible, que yo lo puedo hacer. Ahora, ¿tengo las herramientas con qué hacerlo? Y esto lo vamos a estudiar en este sencillo documento que nos va a permitir entender nuestro plan de negocio. Ahora, dentro de nuestro curso, nosotros siempre hemos querido... Nuestro negocio siempre está para hacer dinero, ¿verdad? Y es lo que queremos. Queremos tener éxito y que podamos que todo nuestro trabajo sirva para que nos dé prosperidad. Lo que queremos hacer es presentar el plan de negocio. Y el plan de negocio se convierte como en una guía, se convierte como en un mapa muy interesante que nos muestra el futuro de nuestro negocio y que nos da un apoyo constante que nos permite seguir con nuestro trabajo. Es también un plan dinámico, es un ejercicio dinámico, es una hoja que tal vez ustedes tengan que imprimir una vez y otra vez y otra vez porque está cambiando constantemente. Pero lo importante es que lo tengamos por escrito y que lo podemos tener y plasmar y ver. Ahora, una parte muy importante del plan de negocio tiene que ver con lo que nosotros podemos lograr lograr cuando necesitamos tener un apoyo de un banco, de una parte financiera que nos ayude a tener el éxito en el negocio que tenemos. Y cuando nosotros estamos pidiendo cualquier tipo de financiación, cuando incluso estamos pidiendo préstamo, incluso cuando estamos tratando de convencer a un amigo para que nos preste dinero, o cuando ya formalmente voy a un banco para que me haga un préstamo sobre mi negocio, lo primero que me van a pedir es que les presente el plan de negocio. Entonces, este plan de negocio es muy importante que lo podamos tener claro porque de eso depende que bancos, corporaciones, amigos, prestamistas nos den el dinero, el soporte que necesitamos para poder impulsar nuestro negocio. Entonces, dentro de su formato del curso, ustedes pueden ir a tu plan de negocio y van a encontrar esta, recuerden, esta pestaña que se llama Archivos y allí lo que van a hacer es dar un clic para encontrar la parte del plan de negocio. Y el plan de negocio es este documento que ustedes van a encontrar acá, que ya se me confundió, es este documento de la parte 2 del plan de negocio. Y ustedes van a encontrar algo muy similar a esto. Esta es una parte que hemos diseñado para que sea muy fácil de entender. Lo hemos dividido en tres partes. Recuerden, tu negocio 1, 2, 3, sencillo de entender, sencillo de manejar. Y cada parte tiene tres secciones que quiero explicarles entonces cómo funciona. La idea es que ustedes puedan llenar esto la primera vez hasta donde puedan. Llénenlo hasta donde puedan y tengan un entendimiento de ¡Wow! No sé nada acerca de mi negocio, o lo sé todo, o lo domino a la perfección. Pero lo que quiero pedirles es que la primera vez lo impriman y lo llenen hasta donde tengan el conocimiento, ¿ok? Y luego vamos a reimprimirlo otra vez y vamos a tratar de entender cada una de las partes que componen el plan de negocio. Y la primera parte que vamos a ver dentro de nuestro plan de negocio tiene que ver con esta parte roja que tenemos allí que se llama mis clientes. Y dentro de mis clientes quiero decirles que es muy importante que nosotros podamos identificar claramente cuál es la clientela a la cual yo me estoy dirigiendo con mi negocio. En los coaching que he tenido con algunos empresarios y negocios muy grandes generalmente empezamos con la pregunta de ¿Quién es tu clientela? Y generalmente la respuesta es todo el que me compre, ¿ok? Bueno, la verdad es que nuestra clientela no puede ser todo el mundo. Nuestra clientela tiene que ser específica porque en la medida en que nosotros tengamos un cliente específico creamos y desarrollamos una solución para ese cliente específico. Así que dentro de tu negocio es importantísimo que tú definas quién es tu cliente ideal. Si estás hablando de un negocio de comidas y lo estás ubicando en la zona céntrica de una zona de empresas gigantes tal vez tu clientela ideal son los empleados que están allí trabajando arduamente y entonces le estás prestando el servicio a ellos. Pero si es un restaurante de lujo dentro de la misma zona tal vez tu clientela ideal sean los gerentes de los bancos o los gerentes de las corporaciones porque necesitan un lugar más adecuado para sus reuniones o para las conversaciones que quieran tener. Entonces es importante que podamos definir cuál es ese cliente ideal que tenemos allí y que lo podamos anotar porque recuerden este va a ser una evaluación para que tú puedas entender quién es tu clientela ideal. Segundo, vamos a revisar cuál es el problema real que tiene mi cliente. Cuál es el problema real que yo puedo ayudar y colaborar para encontrar una solución. Entonces, cuál es el problema que yo realmente estoy atacando y podemos entenderlo como que muchas veces decíamos cuando una persona va a buscar un taladro y entra a un almacén y dice yo necesito un taladro bueno, tal vez él no necesita un taladro lo que él necesita es poder llegar a su casa para colgar, hacerle el hueco para poner una puntilla para colgar un cuadro. Entonces, lo que está buscando en realidad es decoración para su ambiente y le podemos ofrecer muchos más productos que no sea solamente el taladro. Entonces, es importantísimo entender cuál es el problema real que tiene tu clientela para que tú puedas ofrecerle una serie de productos que puedan solucionar ese problema. Y lo tercero tiene que ver precisamente con eso. ¿Cuál es el producto o la solución que tú tienes para ese problema real que tiene mi cliente ideal? Es claro, tenemos que encontrar un producto o una solución específica que verdaderamente solucione lo que él necesita. Necesita. Tenemos que entender muy bien al cliente y darle una solución, un producto que verdaderamente le pueda ayudar o un servicio también que verdaderamente le pueda ayudar a solucionar lo que es verdaderamente su problema real. Entonces, esta es la parte en donde si nosotros lo estudiamos a conciencia podemos tener muy claro quién es nuestra clientela ideal. Vamos a pasar a la segunda parte. Ah, bueno, quería mencionar estos clientes. Recuerden, no son todos. Son aquellos que nosotros estamos seleccionando dentro de un grupo muy específico y nos puede ayudar a solucionar lo que necesitamos. La segunda parte dentro de tu plan de negocio tiene que ver con mi competencia. Y en mi competencia, desafortunada o afortunadamente, cada vez que nosotros tenemos un negocio siempre vamos a tener competencia. Siempre vamos a tener personas que están ofreciendo el mismo producto o servicio. Pero es importantísimo que podamos identificar quién es nuestra competencia, qué es lo que hace para que podamos tomar ventaja de eso. Y permítame explicarles. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué otros productos existen en el mercado. Qué otros productos están solucionando o están siendo vendidos al cliente que es mi cliente ideal. Cuando yo puedo entender qué otros productos existen, puedo entender quién es mi competencia, puedo entender qué es lo que ellos están haciendo, entonces tengo una visión más clara de qué es lo que tengo que hacer para poder diferenciarme. Cuando yo estoy hablando de mi competencia, estoy hablando de esa pequeña diferencia que yo puedo hacer. No quiero ser igual a los demás, ¿cierto? Quiero tener algo diferente. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar en el quinto punto qué es eso que me diferencia. ¿Cuál es mi diferencia? ¿Cuál es la diferencia de mi producto o servicio con respecto a la competencia? Y eso puede marcar una diferencia genial en tu crecimiento, en el crecimiento de tu negocio. Porque en la medida en que tú trabajes en diferenciarte de los otros productos que están haciendo, tú vas a encontrar un nicho de mercado y las personas te van a buscar porque tú eres único y diferente. Entonces, vamos a entender allí qué es la diferencia, cuál es la diferencia que hace mi producto o mi servicio con respecto a los otros de la competencia. Y tercero, vamos a evaluar cómo yo presento mi producto. O sea, muchas personas lo están presentando de una manera, tal vez están dirigiéndose a otro clientela o a otro problema, pero yo puedo tener una diferencia también en mi competencia y presentarlo de una manera diferente. Y de esa manera, teniendo un conocimiento claro de qué otros productos existen, de cuál es mi diferencia y de cómo presento mi producto de una manera diferente, puedo destacarme de la competencia y tener más éxito en el negocio que yo estoy promocionando. Muy bien, vamos a pasar a la tercera parte y tiene que ver con mis herramientas, con qué cuento, qué es lo que yo tengo para que pueda producir ese producto o ese servicio que tengo. Y lo primero que vamos a evaluar es cuál es mi equipo de trabajo, con quién cuento, quién me apoya, quiénes son esas personas que están allí detrás mío que me ayudan y me facilitan para que mi producto o servicio pueda tener éxito. Tal vez sean mis empleados, tal vez sean las personas con quienes te trabajo, mis socios, tal vez sean esas personas que yo contrato para que me evalúen, para que me asesoren, tal vez sean esas personas que me están dirigiendo en el negocio, pero cuál es mi equipo de trabajo, cómo lo sostengo, cómo puedo hacer para que ese equipo pueda estar enfocado de una manera muy, muy eficaz. ¿Ok? Segundo, ¿cuál es el canal de venta o distribución? ¿Cómo entrego mi producto? ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo estoy haciendo para entregarlo, venderlo, promocionarlo, comercializarlo? ¿Dónde lo compro, dónde lo vendo? ¿Qué son esos canales de venta y distribución que tengo? ¿Cómo puedo identificarlo? Porque aquí es muy importante que las personas que ven tu plan de negocio puedan entender cómo funciona el negocio y cómo se entregan los productos. y tercero, dentro de la parte de mis herramientas, ¿cuáles son mis costos y mis ganancias? ¿Cuáles son mis números a nivel financiero? ¿Es un producto que es rentable? ¿Es un producto que verdaderamente me va a dejar ganancias? ¿Es un producto que verdaderamente me va a ayudar a cumplir mis metas? Cuando nosotros estamos hablando de mis herramientas es todo eso que yo tengo en las manos para producir esos resultados que yo tengo, las ganancias que yo quiero tener, pero necesito evaluar y tener muy claro por escrito en tu plan de negocio cuáles son esas herramientas con las cuales cuento para sacar adelante mi negocio. Con todas estas herramientas que tenemos dentro de nuestro plan de negocio, con estos nueve pasos tan sencillos, tan elementales, con estas tres secciones que hemos tenido, podemos tener una claridad absoluta de cómo está mi negocio. Yo puedo ver mi negocio y evaluar si es un negocio que verdaderamente da resultados o no, o si hay muchas cosas que todavía me falta ajustar antes de seguir en mi negocio. Pero cuando yo escribo mi plan de negocio, créanme, puedo tener una claridad absoluta de qué lo puedo hacer para que ese plan de negocio, para que ese negocio que yo tenga pueda tener mucho éxito y pueda darme toda la felicidad que yo necesito en mi negocio, en tu negocio.